En Tuxtla Gutiérrez existe una imagen religiosa que visita los hogares de los creyentes. Esta se conoce popularmente como Niño Salvador del Mundo, el cual peregrina en distintos municipios de Chiapas. En Manuel, Jesús perdido, salvador del mundo, que se viene de Copa y Nala. Ese niño lo encontraron, no voy a decir que ha aparecido, sino que lo encontraron. Encontraron, ya la fecha si no se lo puedo dar, pero por la plática de nuestros ancestros, era de su taratabuelo, de mi abuelo. De ahí proviene, cuando Copa y Nala no era Copa y Nala, era Pai Nala. Comentaron que esta imagen es recibida en las casas de las personas que creen en él y lo solicitan para agradecer los favores recibidos. Se le acostumbra a rezar y celebrar su visita, la cual se realiza un día durante tres años. El niño sí se volvió peregrino por la misión que es, que trae el nombre de Niño Perdido. Agarramos la palabra que ahí viene hasta, no sé en qué misterio del Santo Rosario, el niño perdido allá en el templo. Por eso lleva al niño que está ahí presente, el nombre que lleva, se lo trae. Por eso ahí se hace peregrino el niño y empieza a caminar aquí en Tuxtra. Esta imagen católica ha llegado a varios municipios de Chiapas e incluso a los vecinos estados de Oaxaca y Tabasco, en donde lo reciben con diferentes ofrendas y rezos. Aquí visita casi toda la ciudad de Tuxtra, San Cristóbal, Comitán, Ocozingo, Nistapa, Bochil, todo de este lado y por acá de Villahermosa y sus municipios. Y ya quienes estén de este lado, ya empezamos desde Berriozábal, Ocozocuautla, Ocozocuautla lo quieren mucho el niño, el pueblo entero lo celebra también allá, lo llevan para, ya ha llegado a Jiquipilá, Cintalapa, de la costa ya llegó hasta Pijijiapa y Mapastepec. Durante el año, son muchas familias creyentes las cuales piden y esperan la visita de esta imagen religiosa. El albacer del niño mencionó que es frecuentado, también, por las personas que tienen algún familiar enfermo. Nosotros, como dije el dicho, nosotros tampoco voy a afamar al niño que es ello, la gente se da cuenta de lo que es el niño. Porque aquí, como les vuelvo a repetir, visitan mucho, principalmente del periódico donde hay muchos enfermos. Lo vienen a buscar el niño salvador del mundo. Y de ahí, sí se hacen las invitaciones también, para que se arme bien la fiesta del niñito, ¿ves? Sí, hace su entrada. En sus entradas es un día sábado. Se baña el niño también en la casa de la madrina. Para Alerta Chiapas, Eric Chandoni.